La zona euro creció el 0,2, España el 0,5, el país de los grandes que más ha crecido. La media crecimiento de la Unión Europea, zona euro y lo que más, el 0,3. La zona euro creció el 0,2, España el 0,5, el país de los grandes que más ha crecido. La media crecimiento de la Unión Europea, zona euro y lo que más, el 0,3.